Hola que tal, muy buenas tardes, mi nombre es Mike Ramones, bienvenidos una vez más a Blog1408, ya a partir de ahora vamos a tener videos nuevos miércoles, jueves y viernes y posiblemente sábados y domingos, bueno posiblemente sábados, los domingos si vamos a tener video nuevo, empezamos con esta nueva modalidad a partir de hoy, pero ahorita les vamos a decir que otras sorpresas tenemos para ustedes en otras redes sociales, hoy es un día muy especial para todos los mexicanos, hoy se conmemora un año más de la celebración de independencia de México, 16 de septiembre, un día en el cual el mexicano se siente orgulloso de ser mexicano y creo que todos los días es un orgullo ser mexicano, a lo mejor no estamos orgullosos de cómo se ha manejado el país, a lo mejor no estamos orgullosos de las situaciones que podemos llegar a enfrentar, a lo mejor no estamos orgullosos de cómo podemos ser una potencia mundial pero por malos manejos no lo somos, pero estamos orgullosos de lo que representa nuestro país, de lo que representa lo que se logra como país y en el arte, en la cultura, somos un país muy rico y nosotros no estamos orgullosos de ellos y es por eso que hoy les tenemos un conteo muy especial, hoy les vamos a presentar el top ten de las que para nosotros son 10 de las mejores películas mexicanas en la historia, ¿por qué decimos 10 de las mejores? no podemos asegurar que son las 10 mejores, porque hay muchos y eso es bastante subjetivo, sin embargo estas están entre las mejores 10, va a haber muchas que van a quedar fuera por situaciones de que no sé, tal vez nosotros consideramos estas mejores que otras, pero esto no quiere decir que las otras no sean buenas, pero si hacemos un conteo podemos llegar a las 100, 200 geniales películas mexicanas, porque al contrario a lo que muchos piensan, el cine mexicano es muy rico, es muy bueno, es muy interesante y tiene grandes propuestas, así es que vamos a empezar, esto es nuestro top ten de las 10 mejores películas mexicanas, de nuestras 10 mejores películas mexicanas, vamos a empezar con el número 1 y hablamos de la ópera prima del señor Alejandro González Iñárritu y una película que causó mucha mucha controversia, no por un tema malo, sino por el hecho de que fue una puesta arriesgada en un cine que era bastante sencillo, ¿por qué? porque la película puede llegar a ser confusa, son varias historias que se conectan en un punto, hablamos de Amores Perros, esta película que se genera aparte de ser la película que da inicio a la carrera cinematográfica del buen Iñárritu, su ópera prima dirigida por Iñárritu, perdón, protagonizada por Gael García, Adriana Barraza y Vanessa Bauche, esta historia que cuenta tres historias distintas que se conectan en un punto, todo gracias a un accidente, tenemos esto de las peleas de perros, tenemos esto de la infedibilidad, tenemos esto de los problemas, de la pobreza, de la desigualdad, de muchas muchas cosas que pasan en la película y se conectan a partir de esto. La película es una genialidad en guión y es un estupendo trabajo de edición por parte de los que trabajaron para ello, la verdad es que es un trabajo muy muy bien logrado, milimétrico y muy bien conseguido con un soundtrack increíble y porque es tan buena la película que terminó siendo nominada a mejor película extranjera, después de 25 años de ausencia de México en el rubro de mejor película extranjera en los Oscar, regresa con esta genial película del señor González Iñárritu, lamentablemente perdimos contra China y su fabuloso también El Tigre y el Dragón, pero si es que ya saben es una estupenda película, si no la han visto chequenla, es la iniciación de la trilogía del dolor que hizo el señor Iñárritu, una película fantástica, Amores Perros, este es nuestro puesto número 10. En nuestro puesto número 9 tenemos una película que a lo mejor no es tan popular, no es tan famosa y no es tan conocida lamentablemente, ¿por qué? Porque no se genera en México, esto tiene una historia distinta pero es una película mexicana, estuvo nominada a los premios Oscar como mejor película extranjera representando a México, pese a que la historia se trata sobre Chile, sobre este momento de los mineros y los problemas que había en Sálitre, hablamos de Actas de Morusia, esta cinta protagonizada por Diana Bracho, por Ernesto Gómez Cruz y por Claudio Obregón, que trata la historia de unos mineros que en busca de mejor trabajo, en busca de un mejor trato reciben una masacre desagradable y un problema fuera de lugar dentro de todo esto con violencia y con discriminación y un montón de cosas. En Sálitre, esta zona de mineros que hay en Chile, la película es dirigida por el chileno Miguel Litín, la verdad es que la película debería ser más popular, espero que mucha gente nos diga, sí, yo sí la conozco, yo sí la he visto y comparta con nosotros que la verdad es una película increíble, muy bien hecha, muy bien actuada, esta fue la última película mexicana que estuvo nominada a hacer como mejor película extranjera hasta que llega Amores Perros 25 años después, entonces este es el poder que tiene esta cinta que no es tan conocida pero sí deberían de ver todos ustedes, así que ya saben, Actas de Morusia, una muy muy buena cinta mexicana, este es nuestro puesto número 9. En nuestro puesto número 8 tenemos una película que en lo personal es una de mis películas mexicanas favoritas, dirigida por Carlos Carrera, protagonizada por Gael García Bernal y por Ana Claudia Talancón, llega una película que hace una crítica social tan buena a la religión sin ofenderla, pero aún así la iglesia lo trató de prohibir, hablamos del crimen del Padre Amaro, esta cinta que nos presenta una historia sobre un padre que tiene un amorío con una joven creyente, sale en varias situaciones y resulta que lo que nosotros creíamos que era el crimen del Padre Amaro, que era enamorarse, resuquearse y acostarse, con una creyente, ese no es el crimen, el crimen es otro completamente diferente, los temas que trata el crimen del Padre Amaro desde el punto cultural, desde el punto religioso y sobre todo desde el punto social, en la actualidad generan mucho ruido, ¿por qué? Si no lo han visto adelante en este pedazo, porque vamos a ver un pequeño spoiler, porque en la actualidad entre muchas personas están luchando por el estar a favor del aborto y otros en contra, aquí se maneja el tema del aborto de una manera muy peculiar, ¿por qué? porque lamentablemente el generar un aborto clandestino termina con la vida de uno de los personajes, entonces este momento hace que la película tenga un plus dentro de la actualidad, siendo que no es actual, estuvo nominada a lo ser como mejor película extranjera, mucha gente la considera una de las mejores películas mexicanas de la historia, hay muchos extranjeros que la han considerado una de las mejores películas que han visto y la actuación de Gael García hizo que diera un brinco tan grande que la gente del extranjero lo empezó a ver y lo empezó a contratar, entonces si no la han visto vayan a ver el crimen del Padre Amaro, la verdad es que Carlos Carrera hizo un trabajo increíble de dirección, el proceso en el que se va creando y no busca faltarle respeto a la religión, busca hacer una conciencia a base de esto, lamentablemente pues es un tema bastante difícil de tratar el punto de la religión, el punto del aborto, el punto de faltarle al respeto a las figuras religiosas, pero ya veremos cuando ustedes, si no la han visto la película véanla, esperemos que les guste, porque la verdad no es una película que pretende ser ofensiva, sino que pretende dejar un mensaje, este es nuestro puesto número 8, el crimen del Padre Amaro, en nuestro puesto número 7 otra de mis películas favoritas del cine mexicano, y por eso están en esta lista, del maestro Alfonso Arau, una de las películas que yo creo más encanta dentro del público mexicano, ¿por qué? porque es algo de lo que México está orgulloso, es de su comida, es de su arte culinario tan variado y que es uno de los favoritos del mundo, hablamos de como agua para chocolates, protagonizada por Lumi Cavazos, por Marco Leonardi y por un estupendo trabajo de Regina Torné, la verdad es que este trabajo mezcla diferentes cosas que son muy importantes para México, primero la familia, el respeto a los abuelos, el respeto a las tradiciones, el respeto a esto de como una receta se va pasando generación por generación, pero también está el punto del amor, del futuro, de la comida, del sabor, de todo este tipo de cosas que genera México con el chocolate, con el chile, con el maíz, con diferentes ingredientes, y todo esto genera una película bastante interesante, basada en una novela del mismo nombre, la adaptación es increíble, las adaptaciones son fabulosas, la edición es espectacular, el soundtrack es genial, la fotografía muy íntima hace que te sientas atraído por lo que estás viendo, es una película muy muy buena y que de verdad vale mucho la pena que la vean todos ustedes, es que ya saben como agua para chocolate esta película de 1992, dirigida por el genial Alfonso Arau, es una genialidad que todo el mundo y todos los mexicanos deberían de ver, esta es nuestra posición número 7, en nuestra posición número 6 damos un brinco un poco más actual y nos metemos a un género en el cual se había explorado en el pasado pero después se dejó de explorar en un momento, mientras que al final de los 60, a mediados de los 60, principios de los 70, se hizo un buen trabajo de terror que ya había empezado en los años 50 pero retomó en los años 60 con el terror, después bajó mucho de nivel y perdió mucho peso en los años 80, en los 90 trató de mejorar pero no dio el brinco que se esperaba, así es que al inicio de la década del 2010, el director Jorge Michel Grau nos entrega una de las mejores películas de terror y suspenso que se ha hecho en México, Somos lo que hay, protagonizada por Paulina Gaitán y Alan Chávez, trata la historia de una familia de caníbales que después de la muerte del patriarca de la familia, se enteran que los hijos ahora son los que se van a encargar de tratar de traer comida para la mesa, ellos son caníbales, ¿cómo lo vas a lograr? La verdad la película tiene un inicio bastante interesante con una autopsia, después se va desarrollando todo el problema de las situaciones económicas, la crítica social, la crítica cultural y todo este punto de historias en las cuales el terror, el suspenso y el drama se conectan de una forma muy interesante y nos entregan una película sumamente buena, es que si no la han visto, véanla, incluso los gringos compraron los derechos para hacer un remake que no les salió tan chido como la esta genial película, Somos lo que hay, esta es nuestra posición número 9666 o 7, pero bueno, en la siguiente posición tenemos a también, creo yo que en la actualidad el cine dio un brinco tan bueno que se convirtió en la nueva oleada del cine mexicano, lo que en algún momento hizo sexo por lágrimas a finales de los 90, lo termina siendo nueva oleada de directores bastante interesantes pero que no quieren caer en la monotonía ni quieren caer en el punto en el cual las novelas se convierten en películas y así es como nos llega después de Lucía, esta cinta que termina siendo la ópera prima oficial de Michel Franco presentándose ante el mundo y que terminó alcanzando glorias increíbles a través del mundo cinematográfico, protagonizada por Tamara Yesbeck y un trabajo fabuloso, de verdad sublime de Tessahia que tuve el honor de conocerla una vez de tomar una fotografía, es un ser humano increíble y una persona fabulosa, nos presenta la historia de una joven que después de la muerte su madre empieza a volverse muy retraída, ella pues si ya era bastante seria, vuelve más retraída y empiezan a hacerle bullying en su escuela, el tema del bullying llega en un momento preciso para el público mexicano en el cual había muchos casos de depresión, de suicidio en niños, en adolescentes por causas del bullying y eso es un llamado de atención para los padres para ponerle atención a los hijos, ellos tienen un problema allá afuera entonces tu tienes que escucharlos, tu tienes que aconsejarlos, en la anterior mente decían no es que nosotros somos muy fuertes, somos muy fuertes, también nos hicieron bullying pero nunca nos llegaron a tanto, si pero las generaciones cambian, entonces este cambio generacional hace que esta película se sienta tan intensa y te de tanto coraje lo que pasa, que te pones a pensar yo no quiero que le pase eso a alguien cercano a mí, creo que lo más valioso de la película es que no tiene música entonces todas las emociones se sienten íntegras, nunca te manipulan por medio de una pieza musical entonces hace que después de Lucía es una de las mejores películas mexicanas de los últimos años y de toda la historia, si no la han visto chéquenla, está bastante bastante buena. En nuestra siguiente posición tenemos una de las favoritas de una persona que yo aprecio mucho, es decir, ya se trata de Tizoc, Amor Indio, esta es cinta dirigida por Ismael Rodríguez y protagonizada por María Félix y Pedro Infante, retratando la historia de Tizoc y todas estas situaciones que pasan en una historia tan popular dentro de la cultura mexicana. La actuación de Pedro Infante es increíble, el parecido con el personaje que supuestamente es Tizoc, así como lo llegaron a pintar y a dibujar, es fabuloso, las actuaciones se sienten genuinas, el trabajo de los dos actores es increíble, la edición es muy buena y la musicalización ni se diga. Estuvo nominado a los Golden Globes como mejor película extranjera, así de valiosa resultó ser Tizoc a través del mundo y creo que hay mucha gente que la considera una de las mejores películas que existen y lo mejor es que tuvimos oportunidad de verla porque anteriormente siempre la pasaban en el canal 22, que era el canal 22 de la televisión abierta, así que es otro número, Tizoc, una excelente película mexicana. Ahora sí, vamos entrando a la recta final, en nuestra posición número 3 tenemos la ópera prima oficial como director de cine del señor Guillermo del Todo, hablamos de Cronos, esta película que se grabó en México, que fue la que ocasionó que Guillermo decidiera salir del país y no volver nunca más a grabar aquí. La película se trata sobre un investigador que descubre un pequeño artefacto en el cual al parecer puedes ser eterno o viajar en el tiempo. Tiene un montón de leyendas alrededor, es un pequeño escarabajo de oro que se lo pones de brazalete, pero de repente se conecta y empiezan todas las cosas interesantes y violentas que pasan. Es la primera película en la mancuerna que se hizo de amistad y de genialidad entre Ron Perlman y Guillermo del Toro. Y el trabajo artístico y visual es espectacular. Las actuaciones están muy bien hechas, el trabajo de arte es muy bien hecho, la fotografía es increíble, la edición es fabulosa, los efectos visuales son bastante interesantes, esta es modelada de los vampiros, va a ser muy muy buena y esto fue el que le hizo ver a Hollywood, que él era muy bueno con el trabajo de los vampiros y lo contratan para Bleytos. Entonces esto fue la apertura en el universo cinematográfico de Guillermo del Toro. ¿Qué pasó? Porque él ya no quiso grabar en México, cuando estaba grabando aquí en México Cronos, le roban en el lugar donde estuvieron filmando, le roban cámaras y lámparas y él decide que no puede seguir así porque las autoridades no hicieron nada para ayudarlo, se enoja y se va a España y allá es donde oficialmente triunfó como lo conocemos ahora con películas como El laberinto del fauno, El espinazo del diablo, produciendo cintos como Los ojos de Julia o El orfanato. Es que esto fue la película que le dio fama y fortuna y él sigue orgulloso de ser mexicano, pero lamentablemente sí lo trataron un poquito mal cuando trabajó aquí en México. Esta es nuestra posición número 3, Cronos del genial Guillermo del Toro. En la posición número 2 tenemos otra película de los tres huastecos, otro de los grandes genios y un director que ha sido cobijado de gran manera por el público internacional. Muchos pensarán, ah si vas a hablar de Roma porque voy a hablar de Alfonso Cuarón. No, voy a hablar de la película que le dio un poco más, no es su ópera prima, su ópera prima fue otra. Pero con esta película logró un éxito mundial que le hizo conseguir trabajar en la saga de Harry Potter. Hablamos de Y tu mamá también, protagonizada por Diego Luna y Gael García Bernal. El trabajo del road trip medio sexual, medio interesante de unos jóvenes que intentan descubrirse a sí mismos, que intentan descubrir su sexualidad, que empiezan a entender los problemas de la vida y del crecer. Es un trabajo muy bien logrado por parte del señor Alfonso Cuarón. La fotografía es increíble de también mexicano Manuel Lubezki. Y tal fue el impacto que genera, que logró conseguir el trabajo de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que en lo personal y para muchos es la mejor película de la saga de Harry Potter. Después estaremos hablando de esta película, desglosando Harry Potter, pero queremos hablar específicamente de esta que para mí y para muchos es la mejor. Y el trabajo de Alfonso Cuarón nos hizo ver que es un excelente escritor y un excelente director de personajes. Sabes cómo llevarlos, sabes cómo explotarlos, sabes cómo evolucionarlos, hasta llevarlo a un punto en el cual puedes generar una empatía por ellas. Y tu mamá también es nuestro puesto número dos de una de las mejores películas de cine mexicano en la historia. Y ahora creo que es tiempo de hacer el gran homenaje a la película número uno. Antes de esto vamos a hablar. Hay películas que quedaron fuera, como Güeros, como Los Insólitos Peces Gatos, como El Callejón de los Milagros, como Sexo Pudor y Lágrimas, La Primera Vez, Por la Libre, Amarte Duele, Nosotros los Pobres, Nosotros los Nobles, muchas, muchas, Heli, Vuelven, hay muchas, ¿qué les puedes? Vamos a estar hablando de estas películas. No vamos a dejar hablar de cine mexicano. El cine mexicano es rico en muchas, en muchas, muchas cosas. Entonces vale la pena hablar de él. Pero ya después estaremos agregando todas estas películas que quedaron fuera de este listado porque si no se hubiera extendido a 200 o 500 películas que son bastante, bastante buenas. Pero bueno, vamos a nuestra posición número uno. Y este no me van a dejar mentir. Creo que el mundo lo sabe y los mexicanos lo saben. En la mejor película mexicana, que esto sí es, puedo asegurar que es la mejor película mexicana de la historia, hablamos de Macario, del director Roberto Galván, protagonizada por Ignacio López Tarso, por Pina Pellicer y por Enrique Lucero, basada en la novela de Beth Arden. Esta historia sobre una persona que vive en un pequeño pueblo, que él es un joven indígena que trata de sobrevivir, que tiene hambre, que decide que un día va a poder comerse todo un guajalote completo. Cuando lo consigue, empiezan a llegarle tres personas extrañas a su vida que tratan de pedirle que les dé, pero él por situaciones o por la misma hambre trata de, no, esto es mío y yo me lo voy a comer. De ahí empieza una enseñanza de vida bastante buena, en donde nos consideramos, porque es la mejor película mexicana. El manejo de las actuaciones, el manejo de los personajes, la interpretación, la fotografía de la película es hermosa por donde la veas, en un blanco y negro súper bonito y muy bien manejado. Ignacio López Tarso nos entrega un papel redondo de principio a fin. La evolución de la película, la narrativa, los diferentes guiños, diferentes cosas que hacen de la obra literaria, el trabajo de arte es visualmente precioso. Y todo lo que conlleva Macario es una película realmente muy muy buena. Es una película que estuvo nominada al Oscar también como mejor película extranjera. El trabajo es increíble. Si no han visto Macario es una película obligada, yo creo como Los Olvidados, de la cual después, en las próximas semanas, vamos a hacer un especial sobre Los Olvidados. Que no nos la dejamos fuera de esta lista porque sí, sino porque de verdad queremos hacer un especial solamente de Los Olvidados, como después vamos a hacer un especial solamente de Macario. Hoy solamente queremos incluirla como la mejor película mexicana, que para nosotros y para mucha gente es la mejor película mexicana de la historia. Es que ya saben, Macario, un excelente trabajo de Meso López Tarso y por mucho la mejor película mexicana que se ha hecho. Síganos en redes sociales, en Facebook como Blog1408, en Instagram como Blog1408 y ya tenemos TikTok, Blogion-1808. Vamos a seguir subiendo noticias, videos, muchas muchas cosas para que nos sigan a través de TikTok. Así es que ya saben, mi nombre es Mac Ramones, por mi parte es todo, estas son las 10 películas del cine mexicano que consideramos las mejores. Esperemos que les guste, díganos ustedes cuáles agregarían, cuál es su top 10 de películas mexicanas. Y prepárense porque vienen muchas sorpresas en octubre, todo el mes de octubre, películas de terror. Todo el mes de octubre de terror aquí, en TikTok, en Facebook y en Instagram. Así es que ya saben, muchas gracias por habernos acompañado. Denos un like en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video.